Para cómplice, en instantes un automóvil se acercará a este reducto y con esta máquina majestuosa no vamos a hacer absolutamente nada, no tiene nada. A todos los autos plastos mamá, con la planadora amarilla. Opa, lindo bichito, eh, pero tampoco lo vamos a utilizar. Y con esta máquina... No, no lo vamos a hacer con esta, hay otra más. Con esto, tampoco. Bien, señoras y señores, estamos aquí en la posa donde haremos nuestro trabajo porque hoy se diferencian todos los trabajos porque lo hacemos con las manitos, ¿eh? Es con las manitas, porque hoy la cámara cómplice es artesanal. Ahí está todo el equipo. Está todo el equipo, ¿eh, Otonello? Atendeme una cosita, va a venir un agujito que le tenemos que saltar el motor, ¿viste? Porque se le está cayendo, lo podés hacer. Está bien, pero yo estoy medio atrasadito con el aburgo, ¿y qué cosa se lo pasa a requejo? Bueno, en tu mano te lo dejo. Bueno. Ay, mirá qué lindo el auto, ¿eh? Perfecto está. El de atrás está mucho pelota, ese está bárbaro. Ahí baja, mirá. El amigo, qué lindo. La víctima. Este de príncipe viene de parte de José Víctor. Ah, sí. Con la saltadura. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Sí, me habló de ustedes. ¿Cuál es? ¿Este? Este, sí. Está, está. Vení, córremelo un cachitito, ponémelo acá. De fijate a ver cómo está. No, no, pero José me dijo, fijate a ver si no es muy grave. Fuimos un montón de mecánicos. No, no te agarra nada. ¿La del bloque? Sí. No, tiene, te explico. Ni siquiera te lo cobro. Tiene un cortecito. ¿No? Explícame cómo está, a ver. Tiene un cortecito chiquito. Lo único que hay que hacer es soldar. Como te acuerdas, como llevamos ese auto viejo, lo mismo. Ah, sí, sí. Un cortecito y listo. Hay que hacer el... ¿Qué tardás? 40, 45 minutos. ¿Vamos a tomar un cafecito? Ahí lo van a soldar. Ahí va a empezar la soldadora. Ahí está. Estaban empezando a soldar. ¿A soldar? Ahí están soldando. Miren. ¿Están cortando? ¿Los muchachos de San Blas están cortando? Me pongo la mano. Ah, no, no, también le pusieron una cinta de escol. Bien. Una cinta adhesiva bárbaro. No te puedo creer. Lindo una franquita ahí arriba. Queda lindo. A mí siempre me gustó. Bueno, pero pongámonos de acuerdo, viejo. Siempre con las mismas pelotudeces. Lo mejor decir que primero le vamos a cortar las pastas. Después me decís que le vamos a cortar la mitad. ¿Yo qué hago? ¿Le corto la mitad? ¿Me lo cortaste? ¿Qué, lo cortaste la mitad? Sí, sí, me dijiste eso, que lo cortaste la mitad. El otro era el que había que hacerlo chacita. A mí me dijeron que hay dos autos para arreglar. ¿Estamos? Bueno, uno es arreglar las patas. Otro es cortarlo para la mitad para hacer el cambio. No, el que hay que cortar la mitad es el otro. ¿Qué, lo partiste a la mitad? Sí, es lo que yo tenía que hacer. No, es el otro el que hay que partir a la mitad. ¿Por qué no lo probás? ¿Cómo? Es lo que yo tengo que hacer. Pará, pará, pará. Pará, pará, si me lo partieron en el medio, boludo. Un momentito. Yo voy a buscar una solución. ¡Dámelo ahora! Pará, 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 pará. ¿Me dejás a mí? Pero pará, un cachito. Pará, no, te vuelvas locas. Pará. Cacho, pará a ver si anda, hermano. Pará, un cachito. A ver si anda. No, 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 no. Acá lo tenés. Llévatela a tu casa y no rompá la bomba. Pará. No, 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 no. No me calenté. Pero ves que anda. Es que esta parte. No. ¿Qué quieres hacer con esto? Sentémonos charlimos. No, no. No, 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 no le pegué, negro, pará, 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 pará vos tu señora y el nene viene bárbaro, negro, mirá, no, 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 no te calenté conmigo, pero vos por un machico atrás te vas como por un tubo en tu casa, atendeme, pará, no, 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 no me duele con la carita, me mató, me mató, me mató, pará, 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 en el auto, ¿sabés qué voy a poner? con la llave, una broma para video macho, con la llave te voy a poner, sí, 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 mandale un saludo a la cámara de televisión acá, no, ven, ven que te hicimos una broma, te vamos a pagar el auto, o sea, lo que quieras decirle a Marcelo ya, a esa cámara, lo que sientas, Marcelo lo que quieras, Marcelo lo parió.